Cocinar con la Serenísima no es lo mismo, porque cuando las papas queman, ellos están ahí. En cocinas, mesas y heladeras, trabajando día y noche para que tus platos rindan más, se vean mejor y sean mucho, mucho más ricos. ¿Quiénes son? Los mejoradores de recetas, multiplicadores de likes, creadores de silencio, de lo rica que está la comida. Es más calidad, que te da más sabor y rendimiento. Ellos son los aliados de tu cocina. ¡Gracias!